bienvenidos vamos a explicar cómo hacer un evento long click empleando android annotation soy david sebastián soy ingeniero informático con máster en aplicaciones y tecnologías móviles llevo más de 10 años dentro del sector de la ingeniería informática y actualmente estoy como arquitecto de soluciones de software he desarrollado aplicaciones móviles y también portales web porque emplear el framework de android annotation es un framework que nos facilita mucho el desarrollo a los que somos programadores desarrolladores de aplicaciones móviles entonces nos facilita mucho y además nos permite una visualización del código bastante simple entonces vamos a ver cómo funcionaría el evento de long click con android autismo primero de todo vamos a crearnos una nueva aplicación y emplearemos la empty activity le damos a siguiente y bueno lo dejamos todo por defecto la primera parte sería instalar android autismo para ello vamos al gradle y dentro de la sección de dependencias pegamos las dependencias de android autismo como veis estamos entre las dependencias y ya lo hemos puesto aquí en su última versión actualmente sincronizamos y ahora lo que vamos a hacer es crearnos un botón por ejemplo ahí mismo vamos a llamarle botón example y por ejemplo al textview lo vamos a llamar textview example entonces cuando hagamos clic sobre un clic largo se nos mostrará algo en el textview entonces ahora tenemos que mejorar esta actividad con android annotation que sea tan fácil como poner activity y le vamos a especificar el layout y ya nos podemos quitar toda esta información porque ya se encargará de generar la android annotation entonces vamos a hacernos la instanciación del textview que lo habíamos llamado textview example así estaría instanciado y ahora le damos un log long click un void y empleamos el botón así ya tendríamos el evento de log click creado y ahora simplemente vamos aquí y ponemos set text esto es un evento largo y con esto ya estaría vamos a verlo hay que recordar que android annotation lo tenemos que definirle tenemos que decirle a la aplicación que tiene que acceder a través de la actividad de android annotation por lo tanto eso sea tan fácil como ponerlo aquí ahora sí podremos lanzar ya nuestra actividad automáticamente ese error se soluciona lanzamos nuestra aplicación y si hacemos un clic no sucede nada pero si hacemos el long click ya nos ha cambiado el texto entonces si queréis saber más sobre esta anotación de long click o queréis expandir vuestros conocimientos sobre android annotation os recomiendo que paséis por este enlace nos vemos